Por las parrandas perdí a mis padres Perdí tus besos, perdí mi honor Por la desgracia de ser borracho Se hundió mi vida en la perdición Mil ocasiones mi madre santa Me aconsejaba contra el licor La pobrecita murió llorando Pensando en su hijo que no entendió Por las parrandas perdí los besos de un gran cariño Que me olvidó Por la bebida Mi triste vida sentió en el fango y la perdición Si las parrandas Fueron la causa de mi tragedia y de mi pena Que vengan copas pa' que se acabe Mi triste vida que es de llorar Por las parrandas Perdí los besos de un gran cariño Que me olvidó Que me olvidó Por la bebida Mi triste vida que es de llorar Mi triste vida que es de llorar Mi triste vida se hundió en el fango y la perdición Si las parrandas Si las parrandas Mi triste vida Mi triste vida Gracias por ver el video.